No, no tengo nada. Pero da igual, nos vamos a hacer quimera, así que... Pongo corre. Barra tu. Lo he estado preparando. Vale, lo pongo en Twitter... Lo que sea no lo he puesto en Discord... Lo voy a poner... Qué coño de meme me han pasado por el Discord, tío, de suscriptores. Luego lo leo. Vale. Todo lo que necesitas, todo lo que necesitas. Qué coño de meme. Vale, escucha, perfecto. Hey, qué pasa que chorros, bienvenidos a otro directo de Path of Excel. Estoy con Hayabusha. Hey. Y hoy vamos a hacer... ¡Me voy a ganar mis alas! ¡Me voy a ganar mis alitas! Estoy ya en el Challenge 23 de 40 y en el 24 se consiguen las alas, que son estas que están aquí al fondo. Así que vamos a ir a por ellas. En teoría, con conseguir dos mapas únicos, que son los que tengo aquí, ya los conseguimos. Así que vamos a darle caña porque quiero hacer un montón de cosas en este directo. Así que vamos a ir entrando. Hay muchas cosas que podemos hacer aquí. Creo que tengo el chat bien puesto. Voy a escribir... ¡Porjoy! El asilo de Porjoy. Aquí era... no sé si te acuerdas de la otra liga. No me acuerdo de nada. Era muy fácil eso de... no sé si te recuerdas de este mapa que hicimos una vez. Entro a una habitación, me matan y pasa esto. Y me destruyen. Sí, lo recuerdo. Oh, sí, 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 sí. Pero ¿por qué era? Porque hacían mucho daño. Sí, las tías esas que disparan metralladoras. Te puede... te toca un pull duro con los bonificadores de daño del mapa. Más encima bonificador de daño porque es un grupo de élite o lo que sea. Y te hacen mixto. Vale, vale. Te dejan como un colador. Te hacen mixta. Vamos pegadito a esta pared, ¿no? Te hacen mixta. Sí, lo recuerdo. Pero bueno. Welcome, welcome. Buenas, chicos. Bienvenidos. Demos por hecho que vamos mejor equipados que construidos. Que la liga anterior, sí. Esperemos. A ver qué tal. A ver si no nos parten en dos. Igualmente, dedo en poción cuando entres en una habitación. Yo estoy pendiente de... Es un proverbio árabe. Bebe boción cuando entras en la habitación. Proverbio árabe. Me gusta. Por ahora, nos veo bastante bien curtiditos sin problema. Recordad, chicos. Si no van en camello, no son verdaderos árabes. Aquí falta una habitación. Revisar. Vale, no. Ok. Seguimos para arriba. ¿Cómo os trata la vida? Yo tranqui. Muy bien, muy bien. Estamos aquí... En tensión. Porque vamos a hacer unos mapas hoy muy jugosos. Y teníamos unas ganitas de grabarlo. Vamos a hacer por primera vez a dos guardianes en esta liga. Que no lo hemos hecho todavía. En primicia. En primicia para vosotros. No los hemos tocado aún. Que sería el Fénix. Y... ¿Cómo se llama el otro? El Minotauro. El Minotauro. El Minotauro. El Minotauro de la muerte. No necesita que le pongan de la muerte adelante. El tío es fuerte de por sí. Ya te hace una buena... Ya te hace la muerte. Ya te hace la muerte. Chafaso. ¡Bam! ¿Ya? ¡Este era el boss! Me encanta llegar a un mapa que decimos... ¿Será jodido este mapa? ¡Ah! ¡Eso era el boss! ¿Lo hemos matado ya? Y yo en ese vídeo creo que era una sala más. No lo sé. No he visto ningún bicho así más raro de la cuenta. ¡Brutality! Pues muy bien. ¡Hareharehi! ¿Cómo os trata la vida? Vaya saludo más guapo, tío. Ya ves. Ya ves. Hareharehi. Escurrao y todo. Un buen tristan. Eh... Y yo, que detrás del boss había... Ah, lo revisaste todo. Ah, lo revisaste todo. Yo subí por ahí de la vuelta. Ah, vale, vale. Es que estaba loteando anillos y cosas. Que... Igual... Sirven... ¡Primicia exclusiva! Y principalmente ahora mismo estamos haciendo esto para ganarme mis alitas. Que las tendré dentro de muy poquito. Y bueno, a esto también le viene bien para ganárselas. Bueno, no solo eso, sino que... Mejoraré el trofeo también. Yo con los challenges voy más despistado. No me he puesto a... Bueno. Esa con la guía que te pasé... He tenido ciertos percances en esta liga que avalan mi retraso. Sí. Pero bueno. Ya estamos bien. Eh, sí. La verdad es que estamos bastante fuertes. Esperamos poder llegar a pasarnos el juego entero. Y... Me encantaría grabarlo y enseñaroslo todito. Para que veáis el final. Lo que pasa es que por ahora los de los otros Guardians no nos salen. Eso solo nos sale ya el de Quimera bastante. Ajá. Pero es recomendable que si vais a hacer un Guardian por primera vez. O... O sé. Un Guardian, no el Shade, pero lo que sea. No hagáis el mapa como vamos a hacerlo directamente con modificadores amarillos y corruptos. No, no, no. Hacerlo blanquito, normal y ya está. Para aprenderlo. Claro. Para aprender la mecánica del boss y ya luego lo mejoráis. Porque... Lo que vamos a hacer es una locura. Tenemos un par de cojonazos puestos. Vaya, no le puedes pedir al Mjolnir que haga un mapa normalito. Tú necesitas un buen boss petón de realidad. Sí, sí. Lo de los buenos. Y me lo va a dar. El Fenix me lo va a dar. Lo tengo clarísimo. Porque el Fenix es el boss que mata de un golpe. Así que me lo va a dar. El Fenix te tienes que mover antes de la cuenta. El Fenix me va a partir la grande. Yo hemos ido todavía con estos personajes en esta liga. O sea, fuimos en la liga pasada. Eh, no. En las ligas Harkvanger. Hace dos ligas. Pero... Pero sí. Algunas cosas nos acordamos. Pero yo realmente de toda la mecánica. Yo no me acuerdo de nada. Recuerdo que el tío hacía como... Giritos y explosiones. Y entonces cuando se cargaba para la explosión. Había que alejarse a la otra punta de la sala. Y luego acercarse a ella. ¿Sabes lo que yo recuerdo? Yo recuerdo que tú jugabas con el Mjolnir. Y yo no veía que cojones estaba haciendo el boss. Y me mataba todo el rato. Porque no sabía que estaba pasando. O sea, estos giros y estas explosiones que veis. Allá las hacía. Y claro, no ves lo que está haciendo el boss. Porque te tapa todas las explosiones. Vamos, que es la experiencia de la que voy a degustar yo. Y ahora lo vas a saborear. Ahora vas a saborear lo que yo sentí en su momento. Cuando tú usabas el Mjolnir. Y ahora vas a ver. Que divertido. No, el problema es que a mi me va a pasar lo mismo. Yo no voy a poder ver el boss. Porque yo mismo me tapo con las explosiones. O sea, me voy a autosabotear. ¿Sabes? Es maravilloso. Es el Mjolnir, el poder del Mjolnir. Le jode hasta a ti. Mjolnir provoca ceguera en el que lo usa. Mjolnir. Mjolnir. Olvido. Mjolnir. Es la pecherita. Que si lo está con vosotros. Mjolnir. Es el personaje perfecto de... Este es el Wondershare Pero que no venimos a por la experiencia, si luego vamos a morir. No, yo no lo digo por eso, lo digo de cara a un juego. Si, si, pero esto no suele ser un mapa que caiga. Ha caído por mucha suerte. Están baratos. Están muy bien. No están baratos, eh. Estos no sé si estaban por 30k o así. Estos ya son de los mapas caritos. 191% Monster Life. Y los bichos son mantequilla. Y son papillas, si, si. Lo que pasa es que este me cayó haciendo lo del bestiar. Y que uno de los challenge es hacer un mapa único con bestias. O sea, matando bestias, crafteas un mapa único con su sangre. Pues este es. Así que... Tuvimos suerte. No tuve que gastarme materiales en él. También puedo haber caído, pero... No hay nada. Vamos a limpiarlo enterito a ver si sueltan algo más. Quedan 34 monstruos. ¿Dónde estarán? En busca del monstruo. Mira, están por ahí. Segurísimo. Bueno, aquí hay 15. Bueno, quedan 15 ahora. Ah, ay. De cara a mítico. Si, yo también lo pensaba, Ringo, que cada vez que digo de cara a algo siempre me acuerdo del puto... No se llamaba tío, un amigo de Malvo y... Yo no estuve ahí, así que no sé el nombre, no puedo acordarme de algo que no conozco. Todos los días que explicaba una mecánica, esto hay que aprenderlo de cara a mi tío, de cara a mi tío. Era muy memorable. Bueno yo me voy haciéndome portales, que ya que estás grabando con los últimos enemigos. Sí. Y no tiran absolutamente nada. Así que, se acabó. Conclusión, cuanto más mierda tengas en pantalla, más difícil es el boss battle. Básicamente. Totalmente, vale. Abrimos el siguiente mapa, bueno... ¿Esto de aquí es caro? Era rubio o rinca, creo. Era amigo. O sea, rubio de que se apodaba así, ¿no? De que fuera rubio porque fuera el pelo amarillo con un mantequillo. ¿Cuál mantequillón? Margarino. Ya me rayaré con esto en otro momento. Voy a vender esto. Vale, vamos con el siguiente mapa. Este tampoco lo tenemos, así que a ver qué tal. ¿Este cuál es, Ayagusa? ¿Te acuerdas? ¿Tienes alguna noción? Déjame que entre en mi memoria. Algún recuerdo. Tu memoria es visual. Visuales. ¿Por qué? De Vinktar Square. No me suena, tío. Por ahora puedo pegar sin problema. No hay reflect. Sería una putada increíble. Yo te digo, siempre que entro en un mapa, más después de lo que me acabas de hacer todo hace un rato. Me abrió un mapa. Oye, vente a probar una cosa. Entro, pum, me he muerto. Fantástico. Menos mal que hemos subido ya niveles pensando en hacer este directo porque sabemos que vamos a morir. Y he dicho, mira, vamos a aprovechar que acabamos de subir. Yo estoy ya al 94. Bueno, te no me iba a decir. Y Haya acaba de subir también al 91, 92. 92. Y pues al acabar de subir nos da igual morir. Es decir, sabéis que morir aquí en el Path of Exile hay una maravillosa putada que hace que cada vez que mueres pierdas un 10% de la experiencia. Pero claro, si ya has subido de nivel, pues no hay problema. Ahí está. Llegas al límite y listo. Me roba los fusings. No es robar. Esto es el boss. Esto es el boss, eh. Huele a boss que te cagas. ¡Vele! ¡Rinca! Guardián del Norte. Te tiene toda la pinta de que vaya a ver más de uno de estos. ¿Ves? No ha saltado al mapa. Menos mal que Rinca no tiró BL. Yo a Guardián del Norte me recordaba los Kaidot. Rinca sabe cuándo tirar BL. Kaidot del Norte. Kaidot del Norte. Kaidot del Norte. Nothing over here. Aquí hay otro. Dios, that damage. Se llama Guardián del Oeste. Espérese. Que vayamos juntitos. Que soy tu haureador. Venga, que haureador. El tío nada más llegar aquí tiró un área de dolor. Buf, me dejó temblando, eh. Cada uno hace un daño elemental, quizá. Hola, Clau. Eh, puede ser, sí. Este tiraba rayos. El otro no sé qué tiraba. Hola, señorita Clau. Clau ha llegado, ya está aquí. Que mona va esta gerbo siempre. Maldito. Algún día está aquí. Venga, esas explosiones, papá. Que explote la pantalla. Uh, que ha caído ahí, un mapa. Sí, 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 sí. Maldito alfa salta, tío. Cuando se vea en persona, voy a contratar un negro para que se la pase todo el día saltando encima tuya. Porque tiene que ser negro, tío. Porque saltan mejor. Pero si es negro, entonces esclavízalo, no lo contrates. Y yo, tío, no seas rato, tío. Por favor. Oh, Dios mío, ya que estamos con chistes de negro, pues... Es una broma. Humor, amigos. Humor. No denuncies el canal. Humor. Sí. Twitchsama. Twitchsama. Son noticias. Please. Seguro que Twitchsama se está riendo. Bloqueado. Bloqueado. Bloqueado, usuario. Se descojona, le da el botón y se va a hacerse un ramen de esos de microondas. Porque seguro que es puto chino, tío. Y si lo eres y nos ha bloqueado por lo anterior, ya sabes. Si ahora lo haces, tú también eres racista. Tenemos problemas, Houston. No, son todos rayos, creo. Algún día nos darán un golpe de humildad en algunas de las plataformas, tío. Seguro que te metes en un strike o lo que sea. Y dejaremos de hacer chistes de mierda. Yo por suerte, yo creo que mis... Ay, qué triste. La gente que me sigue entiende nuestro humor ya. Nuestro humor estúpido e idiota y que no lo hacemos por ningún mal. Y que... pues eso. Suele ser bastante genérico y superficial sin ningún mal. O sea que tampoco creo que dañemos a nadie. Grietaka, Hayabusa. Grietón. Grietón, gritón. Sí, sí, a ver. Obviamente es humor. Yo por suerte no soy nada racista. De hecho, no tengo ningún amigo negro. No me malentendáis. O sea, lo racista sería tenerlo porque ser mi amigo es una putada. O sea, no he puteado a ninguno haciéndose a mí. O sea, que se lo dais poco, Raph. O sea... Ay, coño, ¿que se ha movido la grieta? Claro. Ah, joder. Yo empanao. Yo empanao buscando para abrirla, ¿sabes? Boom. Ay... Que de mierda. La típica frase... Yo no soy racista, tengo un amigo negro. Se me llore de la boca, soy más original que eso. Al menos intento serlo. Mientras yo me ría, no hace falta ni que te rías tú ni que se ría nadie. Con que yo me ría de mi propio chip, ya ha sido worth. Es muy gordo. Yo, 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 yo soy, pero me lo he pasado bien. Me pregunto... ¿Dónde está el boss de este mapa? Eso tenía pinta de ser algo gordo lo que acaba de explotar ahí porque ha soltado un monte de mierda. Esa era una bestia, ya está. El boss está en la puerta que hay en el centro del mapa. Vamos a limpiar todos los bordes. Estamos dando un anillo interior. Vale, vale, vale. Vosotros siempre haces chistes, aunque si tenéis miedo... Oh, no sé si este chiste ofenderá. Hacedlo. Si ofendéis, os descojonáis y luego pedís perdón. Pero el descojone no lo quita nadie. Lo risa no lo quita nadie. Eso ya no lo quita nadie. El perdón vendrá o no vendrá según el cariño que le tengáis a la persona que se ofendió. Pero la risa... Esa es para siempre. Esa es para siempre. Ah, vale. Además que pensad que... Que si alguien se ofendió, ya podéis targetear qué tipo de persona es y... Hacer replicar el chiste en una situación en la que no esté esa persona. A ver, yo entiendo que alguien llega a molestarse por culpa de que... O sea, estamos en una lucha porque se normalice ciertas cosas, ¿vale? Que son... Están, digamos, un tabú en esta sociedad. Entonces, claro, estás intentando normalizar algo, luchando, ya manifestaciones, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente alguien va y hace una broma cruel sobre lo que tú haces y lo que te estás trabajando, ¿sabes? Y es como... Y te deja, pues, descolocado. Pero, ¿no crees que precisamente un paso de la normalización es que se pueda hacer humor sobre ellos sin que la gente se ofenda? El problema es que hagas humor despectivo y que hagas humor ofensivo, es... A ver, depende de cómo sea el humor. ¿Qué es humor ofensivo? Una cosa es el humor ofensivo y otra cosa es, pues, ser muy cruel, ser... ¿Sabes? No sé, es... Es... Tendría que buscarte un ejemplo. Ahora mismo no se me ocurre. Estoy intentando concentrarme en no morir. Pero bueno, vamos al boss. Vamos a lo que nos atañe, Hayabusa. Eso es como interesante. Pero sí, lo hacemos en plan broma, cachondeo, ya lo sabéis. Lo que tenéis que intentar es... De no joder a alguien. Si tenéis a alguien que conoceis y que... Por eso, si sabes que alguien se puede molestar, no lo hagas. ¿Me entiendes? O sea... Coño. ¿Has hecho portal? No, no. Lo que sé yo aquí. Lo que sé yo aquí. Yo, yo, yo. Ok. Staff holder. Uff. Caña. Venga, le voy a dar yo. Soy el Mjolnir, Hayabusa. Yo debo darle al dios. ¡Oh, Dios mío! ¡El dios del rayo, soy yo! Parece... Parece... Parece Zeus. Oh, shit. Oh, shit. Mira los rayos. ¡Loco! Ha hecho unas áreas guapísimas. Qué guapada de tío. Hombre, un huevo. ¿Se han cogido? ¿Se han cogido? Se han cogido. Se ha dividido. Ok. Vamos a partir a este, entonces. ¿Dónde está? What? Ah, ok. Aquí está. Fuera, 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 fuera. Nah, lo aguanto. Es que puede que cada vez que lo esté divida, luego haga más daño. Por eso yo intento... Entiendo. Si lo puedo esquivar, prefiero esquivarlo por si acaso. Porque no me fío una mierda. Hombre, si te hubieses quedado conmigo, seguramente lo habría aguantado más. Por el chute de armadura y de todo que me des. ¿Qué es? Eso era rayo. Eso era rayo. Vale. 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 Ahí está. Vale, ok. Qué guapada de vos, chaval. Avatar of the Thunder. Aquí el rey del martillo. Soy yo, amigo. Ahhhh. Ahhhh. He sacado cuatro ahora. Wow. Ahhhh. 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 Ahora queda este. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ir hacia el portal? Vamos a clicar sin querer y nos vamos a ir de ahí. Aléjate. Aléjate. Deja que venga, deja que venga. Aléjate del portal, tío. ¿Por qué tienen que llevar el... Tiene que ir el boss al portal tuyo? Voy a abrir un portal aquí, para quitarlo de en medio. ¿Anda cojones? Qué puntería, macho. Vamos. ¡Bam! En tu cara. Topaz Flask. Rancic Ours map. Romatic. Ok. ¿Es el este? Está guapo el boss. Muy chulo. Vessel of Vinktar. Se llama. Incrementa las cargas usadas. Shrack nearby enemies, during flash effect. Caus entre porces, increase the mistake. En second line. Etatatata. Mola. Dos caos. Dos caos. Es barato entonces. Ok. Muy guay. Pues nada. Ya tengo mis alitas. Veinticuatro challenges completados. Así que... Espera. Voy a dejar de los objetos esos. A ver. Voy a dar la espalda. Cosmetics. Supongo que es la pechera. No. No. ¿Qué sería? Por ahí tienen... No. ¿Esta? Esta es. Que guay. Están ahí como... Son de algún tipo de bestia o algo. Que... Ok. Ok. Pues ya tengo el casco. Y las alitas. Me he ganado mis alas. Oh yes. Y ahora en teoría... Vámonos. En teoría en mi hideout. El trofeo tendría que haber crecido al mismo tamaño que el que tenía del otro. Mira. Ahí está. Ah no. Siguen igual. O sea que el del Harbringer llegue más lejos todavía. Joder. Con la liga de Harbringer. No recordaba que había llegado tan lejos. ¿Cuándo crece el trofeo aquí? Bestia de Portal Effect. No. Ah pues ni idea. No sé cuándo crece el ese. No tengo ni idea. Igual es por haber vencido algún boss o... No tengo ni idea. Pero bueno. Se que chiquitina. A ver si crece un poquitín. Vale. Pues... Mola. 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 Hostia. He subido un 6% con la tontería de los mapas. ¿Sabes? Con estos dos mapitas. Se le vea bastante bien. Dos bosses menos. Dos bosses menos. Tengo esto completo. Vale. Pues vamos al mapa Baal. A ver qué tal. A ver qué cojones es ese mapa. Tengo miedo. Tengo mucho miedo de ese mapa Hayabusa. Que mala pinta tiene chaval. Déjame guardar esta gema aquí. Vale. Este mapa es un mapa que está suelto. Si veis el atlas. Bueno por cierto. No sé si os he enseñado el atlas. Esto es lo que tenemos completado. Me quedan solamente estos cuatro. Estos dos. Este. Porque alfa pierde vida mientras no ha golpeado a un enemigo. Porque alfa tiene una habilidad castiva. Que es el círculo ese rojo llamado Right is Fire. Que te quema un 90% de tu vida máxima por segundo. Y dirás. Oh dios mío. Entonces en un segundo morirías. No. Porque tienes que restar a eso. Tu resistencia al fuego. Porque es daño de fuego. Y además tienes que restar a eso. Tu regeneración de vida. Que tienes que sum. Restar a ese daño la regeneración de vida. Y es lo que es la velocidad. Es la cantidad de vida que te quita por daño de fuego por segundo. Yep. Y es eso. Por eso tiene eso. Y si tienes suficiente regeneración de vida y resistencia. Pues puedes hacer esa habilidad como yo. Y no te baja la vida ni siquiera. Ya la tiene puesta. Podéis recuperar incluso. Tiene reducción de área para pegarle. Positiva la ecuación. Ok. Este es el Baal. O sea que no tengo ni idea de que es este mapa. Vamos a ver que pasa. Tengo miedo. Ese ruido. No te voy a engañar. Este mapa acojona porque es un mapa duro. Este mapa es un mapa a tira alto. Los bichos son 83. Uff. Vamos a ir despacito y con calma. Vamos a explorarlo bien. Voy a ponerle la música por si escucha alguna música. Por ahora no tengo peligro al pegar. Me regenero bien la vida. Vale. Vamos a ver cuando nos encontremos con algún élite raro. Este mapa también es de los caritos eh. Cuesta como unos 30k o sea. Vale. Una especie de demonio el bicho ese. Escarabajitos a ver. Está dependiente por si hay algún bicho que no hayamos capturado. Estaría bien pillarlo que seguramente aquí hay algún bicho raro. No, no, no... No, no. No, no. No, no. No... ¡Fuego de los Justos! No sé, tío. O sea, traducciones, tío. Los ingleses tienen una palabra que significa 10.000 millones de cosas. Y nosotros también, ¿no? Sí. Y tenemos también palabras que ellos no... para describir cosas y a la inversa. Por ejemplo, nosotros, para decir, dedo gordo del pie. ¿Sabes? Dedo gordo del pie, o sea, súper larga. Ellos, toe, ya está. ¿Sabes? Es como... No, pero toe son todos los del pie. Eh... Vale, pero... Ok. Pero dedo del pie, toe. ¿Vale? Sí. Y nosotros los dedos para los dos. Sí. Tienes que estar especificando. Entonces es más concreto. Y así un montón de cosas. También de la española y el inglés lo mismo. Variantes, etc. Aquí hay una bestia. Ah... ¿Dónde? Ah, no lo veía. Creo que le he teado la red a la que era. Creo que sí. Carrion son... Ni idea si la tengo, la verdad. No. Me costó tarjetearla. Un montón. No sé que sea ese bastón, pero me lo voy a llevar. No lo he visto nunca, creo. Eh, venía de casa. Vale. Vamos a terminar de explorar este sitio antes de bajar. O subir. O lo que sea. Por ahora parece fácil esta zona de arriba. A ver qué tal el boss. O algún élite raro. Que nos pueda partir en dos. Es que claro, lo único que realmente nos puede joder son los bosses que tengan alguna mecánica tipo... Hago un área que te mata de un golpe. Y esos son los bosses en los que nos dan problemas. Los demás por ahora no hemos tenido tanto problema. Quizá el... La hidra... La arquera esa sí que ha dado un poco de problemas. Porque Haya tiene que curarse. Entonces si le hace mucho focus tiene que mantenerse con los frascos arriba. Y si yo le quito los adds pues te jodo y tal. A ver, estaba jugando muy confiado. Sí, también. Fue también fallo mío. Porque si yo me alejo un momento, cuatro segundos o tres segundos me regenera un tero. El problema era que me quedé pensando que tenía frasco y cuando fui a mirar no tenía y fue como... Y me... Y te dio la vuelta a la tortilla, wey. Pero bueno. No, no tenemos problema con los... Wachtions. Clau, tienes que echarte una siesta antes del directo que luego vas ahí dando cabezadas. Y claro, sabes que mi voz te adormece, lo sabes. Sabes que cuando me escuchas hablar lenta y susurrantemente empiezan a cerrarse tus párpados. Empiezas a tener sueños. Y abrirse tus labios. Y dices... Hola, putitos. Ah, vale. Esos labios. Pensé que ibas por ahí, sinceramente. Luego cambiaste y... Ah, ok. Ah, y pues... Vamos a correr. Ya. Que... Oye, cae. Cómo se nos va la olla. Cómo se nos va la olla. Yo no he dicho que era... C0d3 Yo supuse que ibas por ahí. Me dio miedo... ¿Este es el boss? ¿En serio? ¿Con grieta? Oh, tío ¿Qué pasa? Hacen mucho daño Vale, vale, mata a la tía Vale ¿Esa está? Sí, sí, no te hagas daño Puto portal de mierda, tío ¿Qué hacía un portal en medio? No lo sé Yo no lo he abierto Voy a abrirla aquí Ya hemos perdido un portal por una estúpida Ah, se curan el resto Es que es como el boss de... No entiendo Dale a ese A ese Vale, ahora cuidado con este Voy a dar la Z Sí Sí Igual este es el que tenemos que haber matado Vale, mete desangrado y es lo que me está jodiendo un montón No te creas, a mí también me está jodiendo Tienes que moverte del suero ese Ah, vale Vamos moviéndolo un poquito ¿Qué jodones? Ha muerto ¿Te ha contado? Sí Joder, me tiene que matar justo al final Cuando ya estaba a punto de morir La madre que lo parió, tío Es que ese es el problema del Mjolnir, tío No veo nada Ese es el problema Es que no entiendo por qué tiene que tener No entiendo por qué no puedo desactivar las explosiones Quiero ver lo que estoy haciendo Ah, pero bueno, ha muerto Una desventaja tremenda el no ver nada No sé qué está ocurriendo No sé dónde está el boss No sé qué está pasando Esta grieta en medio del boss Qué putada, macho Sí, por suerte no se ha abierto antes Sí, sí, porque no hemos corrido hasta allí Pero no veas Luego, no sé qué tienen los bosses hoy Que van a los portales O sea, no sé cómo lo hacen Pero van a hacer los portales Sí, yo me he ido, tío Ha sido como ¡Bye! Bueno Ya está, tío Está hecho Abre el cofrecito Y que sea lo que Dios quiera Bueno Pues otro mapa Que te mueras, cojones Putos bichos Vale Ok Me pregunto Si este boss que hemos matado Es como uno de los que hay Antes de Axiri en su mapa, ¿no? Ajá Me pregunto si este mapa siempre tiene este boss O hay veces que el boss es otro En plan Otro de los que están antes de Axiri, ¿sabes? Bien Vámonos Yo solo quiero ir con tus calcetines Sí Te estoy robando los calcetines Claro Que lo sepas Mierduski No, lástima que no suelten absolutamente nada Pero bueno Hemos completado el mapa Baal Que al parecer era complicado Pues no lo ha sido tanto El boss ha dado un poco de problemas No me habría tenido que matar Pero bueno Ha sido una putada Al menos he llegado para matarle Y que contara Ok Me ha dado un infartito Porque justo ha muerto Y ha muerto el boss Y así como Mierda A lo mejor Sí Pues estoy a punto Pero normalmente cuando muero Miro la vida del boss Y digo Vale, me da tiempo Si no me da tiempo No lo habría hecho Claro Vale Pues nada Vámonos a los mapas De los guardians Voy a ponerlos por aquí mejor Para no liarme Y vamos con Vamos a quitarnos el fénix ya Tengo que quitarme el fénix del medio Que tiene pinta de ser jodidísimo Aparte tiene Cursed with temporal chains O sea Es una putada Vamos a tener Relentización a la hora de huir De su explosión Sí Fantástico Ya nosotros no las vemos Sino que encima Nos va a costar huir de ellas Siempre es el trío Ah ok Gracias De Nicholson Nicholision Nicholision Joder Había leído Nicholson Nicholson Eres Eres Por casualidad No habrás actuado No habrás hecho de Joker En alguna película O de loco En una casa Aquí está Johnny Y ahí es cuando Hayabusa Y yo nos separamos Hayabusa va para la derecha Yo para la izquierda Mira esa Relentización Papá Que miedo Por eso te dije Que era una putada enorme Contra un boss Que encima te mata De un golpe O sea GG chaval Bueno vamos a ver Igual no nos mata De un golpe A ver No hay ninguna Bonificación Para el boss Eso es bueno Así que no No tiene más daño No tiene más vida Etc Bueno Vida 40% Monsters Life No sé si Monsters Life Se requiere a boss también No sé si lo incluye No lo sé Normalmente cuando es vida del boss Lo incluye Dice Un tanto por ciento Vida del boss Pero A saber Si pone genérico Igual es genérico Y también la beta No tengo ni idea Alguna que otra vez Solo de forma casual Ha sido Fallo En mi lectura El buen Jack Nicholson El mejor Joker De la historia Bueno Maravilloso Realmente hizo un papelazo Si ves la película Otra vez No, no Si, es un gran Joker Pero no sé si es el que es más eso Es que yo tengo mal recuerdo Realmente Solamente Ha habido muy poco Joker Si el último fue El de los Tatuos Este El modernillo De los tatuajes Claro Te deja un mal sabor Mal sabor de boca Si, pero El Ledger este Lo hizo muy bien Si Si, si Es espectacular En paz de cáncer Eh, si Si, pero hizo un papelazo También Aparte me encantó El rollo Que tenía De Cuando estaban en la comisaría Que Batman Le estaba pegando Le estaba zurrando Para interrogarle Él le dijo A A Christian 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 Bale Sí, no me acuerdo El Batman Le dijo a Batman Pégame Pégame De verdad O sea Dame duro Pégame Que parezca real Que sea real Quiero sentir el puñetazo No, no No que no parezca real Pégame Sí, sí El otro dijo Vale Y estuvieron ensayando ahí Para ver No me dejes inconsciente ¿Sabes? Pero pégame Y estuvieron practicando Y les salió una escena Que te cagas Y hay muchas Muchas partes De la peli Que son Improvisadas por él Porque se metió muchísimo En el personaje De hecho Por lo visto Estuvo Haciendo el método este Para meterse muchísimo En el personaje Y luego Puede que incluso Eso le afectase A la hora Hombre Nadie quiere Si eres el director De la peli Como es el caso De Nolan Es chungo de pensar Que un actor Se metió tanto En el personaje Que acabó Suicidándose Pero Pero el tío Es que se metió muchísimo En el papel Creo que había Tenido problemas Con las pastillas Que tomaba No sé si Y que no se relacionaba Con nadie Por el papel Etcétera Y el tío Hay muchas escenas Que son improvisadas Que son No era nada preparado Como por ejemplo Lo de la explosión Cuando se ataca la explosión La última del hospital O lo del lápiz Y cosas así ¿Veis este lápiz? Lo voy a hacer desaparecer Es buenísimo Estamos hablando de Batman el Caballero Oscuro ¿Vale? Para el que no lo haya visto Es una trilogía Pero en este caso Sería Batman el Caballero Oscuro Que sería The Dark Knight Sería contra el Joker Vamos a hacer la misión De Borichi Antes que nada Buena idea Keep the target on low life Odio esa misión Borichi O sea Me estoy aquí inflando Todo el juego Para llenarme de daño Y furia y terror Y va el tío y me dice No mates al objetivo Y es como Déjalo a poca vida Durante 8 segundos Y es como Pero vamos a ver Pau O sea Me estoy aquí cargando de odio Para que ahora me digas eso Aparte creo que no exploramos La parte del principio Está al principio El Pau ¿Sabes? Encima Ahora es tema Que nos vamos a hacer Lo de yo Abro un portal aquí Y luego entramos por el tuyo Vale aquí está A ver Vamos a intentar Separar Y Matar al objetivo principal Lo que vaya saliendo Que no es el boss Mátalo No si Eso es muy fácil Yo hago así Ya barro todo menos Vale pues me voy a alejar Entonces Y ya solo Le tengo que bajar un pain Yo puedo dejarla a poca vida Con un par de cargas También Hasta que no salga El controlador arriba Lo puedes pegar Ah es este el boss Vale Voy a ir cargándole Ahí está Uff tu golem le está pegando Espero que no lo mate Mi golem no hace nada Espero Yo me alejo por si acaso Y Pum Misión completada Maldito seas Borichi Y tus Misiones raras Espera Vamos a terminar de explorar Por aquí Ya que estamos Y creo que quedó Un buen cacho Del sitio A ver si cae Alguna cosilla Que estamos En el mapa De un guardián Hayabusa El fénix Este mapa Os lo enseño ahora Si queréis Es Este mapa De aquí Es este Que no lo tenemos Completo Vamos a completarlo Ahora y tendríamos El fénix Así que a ver Si lo podemos matar Estaría bien Estaría muy bien Vale vamos al boss Queda un monster Que es básicamente El guardián Rock and roll Haren mate De resistencia al fuego Tengo 85% De resistencia al fuego O sea que Malo será Y no voy a usar El radius fire O sea que Necesito La máxima supervivencia Posible En ese boss Espero Rezo Y imploro A los dioses Que no me mate Para vos de como este Un ruby flag Tampoco te va mal Lo tengo Lo tengo De resistencia al fuego Lo tengo Ruby flag Vale Lo tengo Si ves que va a explotar Y no podes huir De una explosión Te lo tiras A ver A ver si consigo ver algo Con las explosiones Es el Mielner Rock and roll Oh shit Hola Wow Que guapo eres Bueno ahora ya no te veo Vale lo hablas aguantado Lo aguantado Bien Vale eso era la explosión De muerte Me gusta Si el clava las espadas En el suelo Vale Ahí va A ver No me ha dado No se porque Creo que lo he esquivado Sin querer Si pero me parece Vale cada vez que te da Una explosión Creo que te baja La resistencia máxima Oh en serio Wow O eso o es con Otra cosa Si si tengo 62% De resistencia al fuego Tenemos un 1 ahí Pero no recuerdo De que era ese 1 Que es lo que te lo quitaba Tengo Tengo un Ah no ahora he vuelto a subir Ni idea No se que esta pasando Pero bueno Vamos a pegarle Yo estoy Si te soy sincero Estoy pegando y alejandome Pegándome y alejandome Como puedo Si porque tengo un debuff Y no se de que es Ah ok Ok Eso me ha hecho pupa Hay un fénix ahí Lo mato Si Lo ha muerto Creo que es el torbellino Cuando queda Puede ser Espera 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 Oh Si ese me mató Claro Si es que estás por el rato delante No te alejas nunca Vale No Si los he aguantado hasta ahora Por eso pensé que Te lo estoy diciendo 10 veces Te está poniendo debuffos Que te baja la resistencia al fuego Cada vez te va a hacer más daño Ahora Que no me escucha usted ¿Te hago portal? Ah está ahí Espera He gastado un portal en vano Fuera ¿En serio? ¿En serio? Está estando aquí Muy bien Tiene buen área Mejor usar otro lado de la plataforma Pues Penúltimo portal Bueno Nada más Fuera 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 ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! No es por tiempo la maldición, ¿eh? Es un área que lanzan todas las alas y es por tiempo. ¡Mierda! ¡Uff! Vale, lo he aguantado, ¿eh? ¡Madre mía! Estaba intentando focalizar continuamente qué era lo que metía eso, si el tornado, los pájaros o qué fuera. ¿O qué? Pero no, resulta que es un área que mete a toda la sala. No es nada que se pueda esquivar. ¡Cuidado! Vea, ahí fue otro. Has visto el aura ese, ¿no? ¡Fuera! Dios, me atascan la esquina. El infarto. ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! 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 Voy vamos! Sigue estrategia, no abandone la cola. ¡Pero está el pixel de vida por él! ¡BIEN! ¡Yes! Voy a poner a pillar en la mecánica y ya está. ¡Oh, what a pain, yes! Para mí se ha desconectado el micro, como están tan en focus no se da cuenta. No, no, estamos callados, en silencio, concentrados. Estamos callados, concentrados, amigos míos. Se llama Focus. Vale, ya tenemos una apertura para el boss final. Y tenemos el Minotauro aquí para hacer. ¿Le damos? Yes. Rock'n'Roll. ¿Qué? ¿Qué tal ha parecido? Bien, bien. Es simplemente esquivar la estrategia esa de los cuchillos en el suelo y ya está. Que son una putada. Pocas veces he escuchado alfa tan callado. Cuando es un boss de avance, un boss que no he hecho nunca, normalmente me concentro y me callo para... Es que si habláis, os reto a que habléis y que hagáis algo importante al mismo tiempo. No vais a poder. Una cosa es limpiar un mapa y jugar y tal, y otra cosa es hacer esto, ¿vale? Mira eso, estamos rodeados y... No está exactamente igual. Pero ahí es... Te despistas durante un momento... Había muerto tres veces ya. Pues dije, vale, vamos a callarnos ya y vamos a concentrarnos porque estoy aquí. Me quedan dos portales nada más y como la cague otra vez, ya no puedo volver a entrar al boss. ¿Entiendes? Hay una cantidad... Yo no había entendido... Yo no había entendido que te habías despistado por hablar. Yo había entendido que estabas pasando de esquivar porque lo aguantabas. No, no, no. Y eran en plan... No, no. No lo puedes esquivar. O sea, aunque aguantes el primero o el segundo, eventualmente el tercer aeropuerto te matará por eso. Porque nos estaba aplicando un debuffo chunguísimo. Me estás retando, te estoy retando, Clau. He lanzado un reto directamente a ti para que hagas dos cosas a la vez. Una importante y la otra sea hablar. Y quiero que hables con fluidez, por supuesto. O hables con fluidez o... Es que si hablas con fluidez vas a morir. Ese es el problema. Este sitio está... Es como una especie de caverna llena de cloacas. Llena de tuberías y tal. La mazmorra del minotauro. Este tiene algún hit... One hit... One shot... One kill? Puede ser. Pega unos mazazos al suelo. Que pueden hacer mucho daño. Hay una cosa que a mi me inquieta un poco y es... Que pone partes de las alas que van cayendo como... Chuzos del cielo, ¿sabes? Ok. Escombros. Entonces... Yo estoy un poco inquieto con eso porque no sé como... Como trabajará mi... 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 Shield recovery. Con... Con esa mierda de daño constante, ¿sabes? No acepto tu reto. Pues bien que haces. Muy bien que haces. El no aceptar el reto. En la mano por ahí. No le vayamos a dar la mano si acabamos el boss. Ya sé que moramos en la mano y jodamos un importante. Eh... Eso. Si, mejor dejemos lo complicado por el final. Y lo menos importante. Como es la primera vez que hacemos estos bosses, no sabemos cuales son las mecánicas. Así que estamos un poco a la defensiva. No sabemos como van. Estamos intentando... No creo que haya problema con la grieta, pero... Alguna vez hay un de estos que pegan unas tortas muy feas. Es cierto es. Es por secarlo. Ya que vamos a volver por las manos, no se va a hacer la boss. Si, si. Ya hacemos las dos cosas. Vamos a limpiar todo el mapa. Pues menos mal que me abuse esa pasiva antes. Previéndolo del Elemental Weakness. Porque aquí, por ejemplo, si no, no podía mantener el Raid is Fire. Hmm... Si. Haku, ¿qué haces aquí, tío? O sea, estamos en un boss de un Guardian y... ¿Qué haces aquí, tío? Lárgate. Lárgate del mapa del Guardian, tío. Se te va la olla. Abre un portal de aquí. ¿Ya estás en el boss ya? Bueno, ok. Este es el boss. Eso fue muy rápido, muy fuerte. Ok. Suerte. Y cuidado con los rayitos que le emiten las teclas. Y estas mierdas de Tesla que son? Eso es lo que hay que equipar. O sea, cuando el boss se mete en la tierra, va a salir con un hachazo fuerte. Vale. Y eso es lo de los escombros. Ahora ahí caen escombros. Vale. Entonces va a haber que ir moviéndolo a través del este. Cuando se mueve tan tierra, nos movemos y no te pares. Vale. Que si te pares, te puede dar. Vale, yo me voy a mover de aquí, que estoy... Vale, ahí fuera. Ahí salió. Hmm, ok. Uh. Vale. Ahí me lo dio a mí, ¿vale? Vale. Me ha quitado la mitad del escudo. Ok. Básicamente me ha quitado 5.000, ¿vale? Aún con resistencia. Vale. Y aquí estoy otra vez. Hmm, ahí hay un Tesla activado. O sea que no podemos pasar por ahí, ¿no? Tenemos que dar la vuelta. Puedes pasar rápido. Puedes pasar rápido. Si tardan mucho te puede hacer shock. Vale, vale. Uh, se ha activado este otro. Nos han cerrado. Ok. Y... Vale. Este ha sido más fácil que el anterior. Que si me mata. Que si me mata por hablar de gilipolleces. A ver. Oh, la maza del Minotauro. Que guay. Uh, que bonita. Parleinen. Igual que la... Ok. Vamos a hacer las otras. La otra te puede soltar el arco. Hmm. Ok. Este me ha saltado su maza, ¿no? Uh-huh. Supongo que será barata. Me imagino. No idea. Si. Oh. Me sale mucho. Me sale mucho. Me sale mucho. Bien, fácil, tío. Ya tenemos el... Esto sí. Este ha sido fácil. Observa la belleza de... Que bonito. Tenemos toda la rosa de los vientos. Completita. Nos queda el centro, tío. Nos falta hacer el big boss. El shaper. El big motherfucking shaper. Ok. ¿Lo intentamos? Si. Lo tenemos para hacerlo, tío. ¿Cómo que no? ¿Tenemos las cuatro? Si. ¿Modulo? Si. Y tanto que si. ¿Tiene un hit one kill? Si. Muchos. ¡Oh, muchos! Jajorodo. Nos vamos a ir al suelo, entonces. Es que ya nada más que el mapa. Tienes que matar dentro del mapa varios bosses para llegar al propio shaper. Wow. Y es como... Te puede matar cualquiera de esos bosses antes de llegar a él perder portales. Pues... ¿Qué hacemos? Lo planificamos mejor y luego lo hacemos. Lo planificamos mejor, ¿no? En otro día, en otro día. Sí, porque además quiero ir por las purity white. Cierto. Me quiero cambiar... Estoy esperando a ver si subimos a Boiz y al 8 para cambiarme el socket del guante. Así que me puedo poner una puta vez la purity que necesito a nivel alto en el escudo, que es donde la tengo que llevar. Y me quito de los guantes la purity esa. Ah, vale. Que es la misión de este hombre. Yo pensé que el... El este se había bajado. O sea, estaba... Jajaja. Vale. Vamos a la mano. Sí, por lo menos... Hoy hemos hecho dos guardianes. Hemos conseguido ya varios mapas únicos. Sí, yo creo que está bien. Y el boss final... Bueno, el segundo boss final del juego. Todavía quedaría el primero, que no sé cómo se llega. No tengo ni idea. El Elder. Y aún nos queda también la Uber Atziri. Y Uber Elder. Y Uber Elder. Y Uber Elder. Y Uber Shaper. ¿Y Uber Shaper también? Joder. Sí, no. Pero el... Elder y Uber Elder. Claro. Te das cuenta que... En uno tienes que... Que matar a los dos... O sea, una cosa es el Shaper. Y en el Elder tenemos que matar al Elder con el Shaper en medio. Ok. Parece divertido. Y en otro tenemos que proteger al Shaper del Elder. Ok. Parece divertido. O algo así. No sé. No lo tengo muy claro. Yo no lo he hecho. He leído algo por ahí, pero... No, no sé. No sé. No lo he hecho yo. Miedo me da. La verdad. Eh, sí. Normal. Nos pueden curtir muy ricamente. Pero bueno, sí. Estaría bien subir algún nivel también. Estaría bien que subamos a Borichi para que puedas craftearte esa mierda. Que le falta Haya todavía a partes de equipo. Es que si yo subo... O sea, si yo subo Pirate of Fire a más nivel. Eh... Tengo más resistencia al fuego máxima. Entonces... El daño que me hace Raid of Fire, al ser menor... La... La regeneración positiva se me queda aún más positiva. Entonces supervivencia que tengo, ¿sabes? Muchísima. Solo por haber subido esa mierda. Entonces... Mira en el directo. Mira en el directo que bonito. Tenemos ahí... Un mapita. En el que podamos entrar. Así que sí. Aquí lo tenemos. Qué bonito. Vale. Pues... Ok. Creo que nada más. Por hoy era lo que teníamos. Los dos mapas especiales. Mis alitas. Que ya por fin me las he ganado. Aleluya. Qué bonitas. Qué bonitas. Sí. Tengo mis alitas. Tengo mis alitas. Espero. La caminata de la victoria. Tic. 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 El camino del patito cojo Del millonier cojo Y creo que nada más No teníamos nada más preparado Esos eran los dos mapas Queríamos hacer los dos guardianes que nos faltaban Por fin los tenemos hechos Me faltaría completar el mapa Que sería solamente uno, dos, tres y cuatro mapas O sea, tendría que comprarlos Corromperlos y hacerlos Sí, qué tontería los mapas Hay cojones de que caigan O sea, me faltan solo cuatro mapas Bueno, según esto me faltan más Pero es porque son los especiales Los únicos, aparte del Hall of the Grand Masters ¿Cuál nos queda? A ver Quedaría The Putrid Cloister Está allá a la derecha Quedaría Halloweth Ground Que está a la izquierda Y no sé si alguno más por ahí Te vería esos dos Bueno, esos tres únicos Halloweth Ground lo tengo yo, tío Ah, ok Pues yo no lo he hecho Ok Y eso, tengo 149 de 157 mapas Estaría casi ya Con todo el Atlas desbloqueado Y sería un logro muy riquino Sí, señor Desbloquearlo enterito Esta liga hemos avanzado bastante Pues eso, hemos completado eso Tenemos ya para ir a por el Shaper Matar el Shaper Y pues sería Básicamente pues ya Completar el Atlas Y luego ya pues Estaría pues el Elder Y el Shaper Y los Ubers Y todas esas mierdas Extras que hay en el juego Que ya son Para añadir dificultad En cada liga Están ahí en modo ¿Cómo podemos tocarles más Las pelotas a nuestros usuarios? Y ahí está No, la gente lo pide Sí, por supuesto Oye, mira que Con mi ultrapoderoso personaje He tirado ya al Shaper Y al Elder Quiero más Quiero más I need more La gente pide más desafíos ¿Sabes? Está claro Está bien Que cada vez hagan un techo más alto Ya no solo para que la gente Se lo ocurra En plan Ah, ¿cómo puedo ser más poderoso? ¿Cómo puedo hacer una mejor build? ¿Sabes? Sino que además Es eso No tienes por qué llegar ¿Sabes? Como por suerte el juego No te lo pide como requisito para nada Llegas donde puedes Y ya está Porque puede que tengas Los mejores objetos posibles Para tu build Y aún así no llegues Y preguntar ¿Cuándo acaba la liga? Las liga duran tres meses Vamos por el día cuatro Del segundo mes Así que quedan Veintiséis días Y un mes más En total Cincuenta y seis Casi dos meses Sí Quedan casi dos meses Para que acabe O sea que Yo este personaje Si queréis jugar Tuve miedo Porque ya había pasado Casi un En el veintiocho Me lo empecé De esta liga El día veintiocho Y digo Dios mío Ha pasado un tercio de liga Me voy a hacer otro personaje Y Alfa me animó a hacérmelo Y ya ves Estamos a día cuatro Del segundo mes Dos semanas O sea en levearlo Dos o tres días Y en equiparlo Pues eso Una semana y algo Una semana y media También estuvimos Con mucha ayuda Porque me ibas tú Dando todo lo que lleva tocando Porque tú ya tenías Todo completo Y tuvimos suerte Con la de doctoresa Dos o tres exaltes Que cayeron por ahí Sí No tuvimos mala suerte En lo que llevamos de liga La verdad Sí También influye un poco Que tengas suerte Te caigan cosas caras Para vender Y comerciar Y comprarte el equipo Y tal Sí Es importante Pues nada gente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy En el siguiente directo Espero que podamos Ya ir a por el shaper Lo intentaremos Al menos Espero también tener El atlas completo Y ya tenerlo todo listo Para mostraroslo Y decir Tengo el mapa listo Pero ya Farmaré poco a poco Hay que conseguir estos mapas Estos mapas Para que caigan No sé por qué Pero tiene una mala suerte Horrible Conseguí este mapa El Basilica map Y lo corrompí Y me dio otro Y fue como ¿Por qué? Entonces fue horrible Para una vez que me toca uno Se corrompe y se va a la mierda Habrá que comprarlos O comprárselos a alguien No tengo ni idea De qué hacemos Pero bueno Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en el siguiente directo Alfa Corto y cierro Chao vaya cosa Hasta luego Chau Chau Chau